Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro Pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante Ay de mi Llorona, llorona, llorona Del campo lirio Tápame con tu regolos, llorona porque me muerde frío No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando Llorona, 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 llorona del campo lirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio Llorona, 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 llorona Si, porque te quiero, quieres, llorona, llorona, quieres que te quiera más Si, porque te quiero, 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 te quiero El que no sabe de amores No sabe lo que es martirio Llorona, que más quieres Si tienes todo tu vida Llorona, que quieres morir Llorona, que más quieres morir Llorona, que más quieres morir Llorona, que más quieres morir